Mis dos escuelas son las escuelas más australes de la provincia. De aquí a la otra escuela tengo más o menos 150, 200 kilómetros, poco más. Por la distancia que hay entre las familias, los puesteros y todo como la cabecera municipal, estas son escuelas albergues, entonces aquí se ingresa y se está más o menos aproximadamente entre 15 y 17 días, dependiendo las escuelas, se vive dentro de la escuela, vivimos docentes, estudiantes, y todos vivimos aquí en la escuela, compartimos desayuno, almuerzo, cena, compartimos albergue, habitación, y es una dinámica completamente distinta a la que quizás se vive en las escuelas de centro, porque aquí con tanto tiempo compartido, pues nos hacemos un poco más familia. Bueno, qué particulares tienen mis escuelas, que están muy lejos de todo, lejos de Mendoza, para llegar aquí, bueno, yo ahora en la actualidad yo soy la única que va de Mendoza, la mayoría viene de San Rafael o de Malarue, pero yo tengo más o menos entre 14 y 16 horas para llegar de Mendoza a las escuelas, y bueno, tiene la particularidad de que los niños y niñas vienen del campo, entonces hay una traffic que los va a buscar hasta los puestos, los trae aquí a las escuelas, algunos sectores que no puede pasar la traffic, pues las familias de alguna manera hacen que se acerquen hasta aquí, hasta la escuela. Aquí en Ranquil Norte hace muchísimo frío, porque es plena montaña, corre muchísimo viento, y bueno, tenemos dificultades edilicias, seguro que como la mayoría de las escuelas, pero aquí aún más, porque el hecho de estar tan lejos, de que nadie nos juegue, de que estamos lejos de todo, pues las complica un poco más. Y la otra escuela, la de Patamora, queda en un paraje aún más pequeño, más lejos, y el transporte mucho más difícil para cualquiera de las dos escuelas. Bueno, el año pasado fue muy difícil, mis colegas docentes elaboraban cartillas, al comienzo, bueno, al comienzo el vínculo fue muy muy difícil, porque al comienzo solo era por llamadas telefónicas, o sea, ya después empezó cuando se podían movilizar un poco más, se iban turnando los docentes, las docentes, entre cada mes bajaban a traer las bolsas de mercadería y cartillitas, los cuadernillos que le dejaban a los chicos, y ellas, pues en ese viaje, trataban de ir resolviendo dudas y eso, pero claramente pues era insuficiente. También hacíamos programas de radio para que pasaban las radios de la zona, entonces todas las materias, incluyéndome, yo también participaba en los programas de radio y los mandábamos, y para que los que están más lejos en los puestos a los que no alcanzaba llegar la traffic tuvieran también alguna forma de conectarse con nosotros. Han sido muchos los estragos de la pandemia a nivel pedagógico y a nivel psicoafectivo también, porque, bueno, como nos afectó a los grandes, también les afectó a los más peques, entonces ha sido como difícil restaurar ese vínculo, difícil recuperar el tiempo en el sentido de los contenidos pedagógicos, entonces también es como armarnos de paciencia y entender que la situación nos excedía a todos y como intentar establecer un camino, un camino nuevo en cuanto a eso, a las expectativas de los aprendizajes que debería tener cada quien en determinado grado, porque, bueno, vino esto y nos sacudió como toda la estructura. Sí, es difícil lo de las burjas en el caso de las escuelas albergue, o sea, aplicar todos los protocolos, si bien en todas las escuelas era muy difícil, en las nuestras mucho más, porque la mayoría de nuestros estudiantes no están cerca de la escuela, entonces no pueden ir y volver, tenemos estudiantes que están a 100, 150 kilómetros de la escuela, su casa, entonces es muy difícil manejar eso de las burbujas, se trató de llevar el protocolo lo más responsablemente posible, pero es difícil, aparte no tenemos las condiciones edilicias, quizás una de las escuelas está mejor en la parte edilicia que la otra en mi escuela de Patamora, no es un edificio como tal de escuela, sino eran casitas que donó en su momento una empresa, entonces como que una casita es el comedor, otra cosita es la escuela, otra casita es la dirección, entonces esto no estaba preparado para una situación de estas, entonces fue difícil, las burbujas asistían a unos niños un mes, los otros niños al otro mes, toda la implementación fue difícil. Hoy por hoy ya estamos asistiendo con la matrícula completa, tratando de preservar al máximo posible eso, pero también dándole prioridad al aprendizaje de los chicos que se está viendo realmente afectados por esa disposición de que vengan cada dos meses o algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!